Gracias Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Por siempre te olvidó Y exiges mi cariño De veras lo siento No podré volverme a enamorar De mí ya no es lo mismo Solo espero que entiendas Que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo reno Pero tampoco amor de ti Ya nada queda No te dolió dejarme No te dolió dejarme No te dolió dejarme Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelva Allá arriba Solo espero que entiendas Que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Yás, można hoy, no lo debes Que tú quisiste estar allá ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Más! Buenas tardes ¡Bien fuerte el aplauso para este gran Mariachi México lindo! ¡Bien Mariachi mi México! ¡Bien fuerte el aplauso! ¡Gracias, señores! Gracias 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 Gracias.